De acuerdo con artículo 96 constitucional, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República son los órganos claves en el proceso de designación de los ministros, reproducir para ellos se faculta al presidente de la República para que presente una terna de candidatos ante la Cámara Alta, la cual podrá escoger a uno mediante la votación de las dos terceras partes de su pleno, después de su previa comparecencia. Te puede interesar, aprueban en lo general de ley de ingresos 2019 reproducir la comisión de justicia evaluará la idoneidad de los perfiles propuestos, y en consecuencia, elaborará el dictamen que avale los criterios que los hagan elegibles. Reproducir el marco legal contempla, que de no haber una mayoría calificada en una primera votación, el pleno someterá inmediatamente a una segunda votación. Te puede interesar, ellos son los famosos que apoyaban a AMLO y ahora son sus detractores, reproducir en caso de que el Senado no se pronuncie en 30 días por el listado, el presidente designará al candidato que ocupe el cargo de ministro. De rechazarla o de no alcanzar los 86 votos requeridos por uno de los perfiles propuestos, el mandatario federal tendrá que volver a elaborar una selección de perfiles y reenviarla a los senadores, reproducir finalmente, en caso de que los legisladores la rechazaran por segunda ocasión, entonces ocupará el cargo de ministro la persona que decidiese el Ejecutivo federal. Gracias por ver el video.